Producción es el pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria. Día de picnic. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eh! ¿Qué te pasa, zanahoria? ¡Cálmate! ¿No te das cuenta? ¡Esto es un picnic! ¡Nos van a comer! ¿Qué? ¿Sabes qué significa eso, verdad? ¡Se acabó! ¡Este es el final de tomate y zanahoria! Pero esto no puede ser el final, aún nos quedan muchas frases por decir. No hay nada que podamos hacer. ¡Estamos acabados! Quizás sí que hay algo. Si saltamos a la hierba, puede que no nos coman. ¿Y ahora qué? Esperar, a ver si funciona. Varias horas después... ¡Bien! ¡Ha funcionado! ¿Cómo volvemos a casa? ¡Bien! 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 ¡Bien!